Para que todos no sepan por qué estoy grabando a esto hasta las 7.41 de la noche, iba a decir que a partir de hoy ya habrá canales en versiones de otro idioma, pueden buscarlo, ya que en dado caso me creé uno que es el 2022 Colombia, en la cual me pueden disfrutar. Así que entonces, en este video, este video se saldrá mañana hasta las 7 de la tarde, así que entonces no se lo van a esperar porque será un video de contenido. Sin más ni menos, yo me despido, yo quería decir esto, nos vemos en el siguiente video. Gracias por esos suscriptores, porque ya nos faltan 8 suscriptores para llegar hasta los 50. Así que entonces, nos vemos.